El bar de Queens Y bueno, acá es una... Es un lugar nuestro, ¿no? Muy argentino que viene mucha gente de acá De todas partes, Nueva York, de New Jersey A bailar acá Y bueno, nuestro riconcito Para pasarla bien ¿Y qué tal las mujeres? Y mirá, si Camarola fue tan amable Puede girar la cámara para los costados Que puede ver las mujeres que hay ¿Esta es la tal Valeria? Ahí está la Valeria Maza, Argentina También, la gente bonita que hay allá Ok, esta es otra típica pareja Un argentino con una peruana Están por casarse en dos meses Ok, chicos, bueno, acá Ahora nos estamos cagando de risa Una joda de aquella Y el camarógrafo también se está riendo No entiendo por qué Está bien borrachito el camarógrafo Hay muy tarea de agarrar la cámara Y enfocarlo a él Te pido Voy a decir otra cosita Hablando un poquito de fútbol Quiero que por favor Me enfoques este corazón Que es de Almagro, ¿no? Pero yo soy hincha de Racing Y como en Mendoza Hay muchos hinchas independientes ¿No? Les quiero Un beso a todos los hinchas independientes Un saludo para Mondragón Un saludo muy grande para Mondragón también Ahora es parte de la Argentina Mondragón se acaba de hacer Nacionalizar a Argentina Me dijeron Contrato en Independiente Por 20 años más Y ahora la última polémica Dicen que en Colombia Hay muchos piojos Hay muchos piojos en Colombia Así que vamos a ver La gente es agresiva Agresiva, ahí, apútenla Y bueno, en Colombia Hay muchos piojos, dicen Pero bueno Vamos a ver si mandamos Nos pusí Para aquel lado Chao, vino Nos vemos Gracias, eh ¿Qué tal? Mi nombre es Aaron Álvarez Estamos aquí En uno de los sitios más calientes De rock en español En Queens Y toda la ciudad de Nueva York Y aquí tenemos unos muchachos Que están aquí Que vienen aquí Todos los pierdes Vengan a Pachanguer ¿Cómo te llamas? Dante Dante, ¿de qué parte sos? Soy de Mendoza Bueno, tenemos un argentino acá Y vos de honor Mendoza Hoy Cruz, City Fag A dos cuadras de mi casa Son vecinos, bueno Mendozino Otro Mendozino acá Buenos Aires Me llamo Iván Y yo ya les mandé un mensajito En el otro video Que filmaron estos chicos Con muy buena onda, loco Y tengo un par de cosas más Para decirles El tiempo es hora Así que Se los digo más tarde, loco La gente acá No me deja hablar tanto Pero más tarde Yo les filmo un video Con unas chicas Que tengo ahí adentro Bueno, aquí tenemos uno Que acaba de Recién llegado Desde México Y Que está más quemado Que qué Porque viene Se viene de vacaciones Estuvimos representando Mostrando cultura argentina Bueno, como ven ¿Cómo viste el movimiento de rock En español Allá en México? ¿Cómo está? Muy bueno, muy bueno No como acá Un poco más Así como tecno Tienen allá Pero todo bueno Estuvo increíble Les digo Allá representamos como los mejores Hicimos que ahora la Argentina Bien grande Somos los mejores, querido Saludos al barrio de Santa Ana Bueno, pues más gente Vamos, muchachos Bueno, como ya saben Están todos mendoceños Un saludo a Tucumán Bueno, ahora nos vamos aquí A otro lado, dale A Tucumán Bueno, soy Julio De Uruguay País vecino de Argentina Y la verdad que estamos Todos unidos acá Pasando la reviene Nueva York Y bueno, vamos a ver Si vamos para allá Mendoza Y un compañero acá ¿Qué Mendoza? ¿Cómo te llamas? Ah, Tucumán ¿Qué Mendoza? Vamos a San Miguel de Tucumán ¡Arriba los santos! Bueno, como ven aquí Todo el mundo está contento Aquí tenemos otros muchachos ¿Cómo te llamas? Pablo Y soy de Uruguay De Malvingue En el P.I. ¡En el P.I. La banda! Pues tenemos Tenemos uruguayos Argentinos ¿Cómo te llamas? Javier de Córdoba Aquí Gonzalo de estos muchachos Y mi nombre es Roberto Weisman De Tucumán Acá más que nada Tenemos Lo que parece Lo que parece Que tenemos este lugar En vez de ser argentinos Uruguayos Tenemos la ONU Eso es lo que tenemos Acá adentro El orgullo de Mendoza Bueno, como ven aquí El rock en español Estoy internacional Hay gente de todos los sitios Y cuando quieran pasarla bien Los chicos de Queens Y de todo Nueva York Vengan para el J.T. Pop Una producción de cemento Está todos los viernes ¡Pero que tengan visa! ¡Para mí! Que no me venga mojado ¡Aguante muchachos! Bueno ¡Ya lo vemos! ¡Vámonos! ¡Ya lo vemos! 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 Faltan un montón, loco Los auténticos decadentes Un poco de los Rodríguez O sea, que ya están pasando Que vuelva dos minutos Porque si no, no hay aguante Acá dos minutos ¡No, no, 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 no! Tienen que venir para acá Los ratones divididos Las pelotas, loco Tienen que venir para acá Si no vienen acá La Argentina no figura ¡Váganos, flaco! Acá estamos Muy bien directo Bueno, buenas tardes Buenas noches Son como las... ¿Qué horas son? Son las... Dos de la mañana Acá en Nueva York Y acá tengo un amigo mío Llamado Dín Que es de Mendoza ¿De qué parte sos? De Guaymallén Del barrio Santana, exactamente Exactamente Del barrio Santana Y bueno, él les va... Están empujando Acá entra y te violan Acá entra y te violan Bueno, y él te va a explicar Lo que es acá Este rincón argentino Explícale vos Qué es lo que estás viviendo acá Por acá Esto es lo mejor que hay Porque nosotros los argentinos Nunca emigramos Venimos a mostrar cultura ¿Me entendés? Mostramos cultura al mundo ¿Me entendés? Muy bien, muy bien Bueno, como verás Que hay mujeres lindas Con carpa, con carpa Acá, acá, mirá No, a ella no, a ella no 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 Hay mujeres por todos lados Bueno, lo único que voy a decir Que quiero mandarles Un saludo muy grande A la gente de Mendoza De la gente de la penitenciaría Especialmente A la gente de la penitenciaría Que está sobre la avenida Bolón Sumer Y ahí está mi tío Que está mi tío El topo Muchos lo conocen ahí El topo Así que a mi tío Si por ahí me está viendo Un beso muy grande Bueno, como vos ves A mucha gente De todas partes del país Pero nosotros somos mayorías No digas nada ¿Vos querés hablar? Dora ¿De qué parte sos vos? De Buenos Aires ¿De qué parte? De Lanús ¿Vos? También de Buenos Aires De Lanús De Lanús Muy bien Estas son las chicas de acá De Lanús Hinchas de grana Hinchas de Lanús De Granate Y bueno Vos verás Las caricaturas Estas chicas lindas ¿No? A ella también es bonita Mirá Ah no, él no, él no Bueno, vamos por acá Vení por acá ¿De qué parte sos ustedes? Colombia ¿De Colombia también? ¿Cómo es su nombre? Diana Seguimos con gente bonita De Colombia Con su nombre ¿Cómo es? Alejandro ¿De qué parte? De Cali, Colombia De Colombia también Uy Y ya estamos tirando todo Y bueno Y esta es toda la gente de acá Les quiero mandar un saludo Muy grande a la gente de Mendoza Que Yo soy de Buenos Aires Pero mis viejos son de Mendoza Y precisamente a mi tío Que está preso en COSO En la Bolón Zuber No, pero no Un saludo muy grande a la gente de Mendoza Que los queremos muchos Chao, gracias